El letrado no está dispuesto a dejar pasar algunas presuntas irregularidades, y ha hablado claro en su declaración en el juzgado, todo ello tras una denuncia del exletrado en la que ha denunciado al partido morado por múltiples irregularidades como la licitación de las obras de su sede y también al presunto cobro de sobresuelos. La tensión fue tal durante el interrogatorio que el declarante llegó a llamar Calaña al partido de Pablo Iglesias. No se ofusque, no pretenda confundir al tribunal con esas barbaridades, si está usted atacándome, se ha equivocado, se puso chulo el abogado mamporrero de Podemos, a lo que el juez tuvo que poner orden, terminen ya, no se hagan calificaciones mutuas. La declaración se llevó a cabo por videoconferencia y duró unas tres horas. Casi todas las preguntas del abogado defensor de Podemos suponían un cara a cara con el denunciante, motivo por el que se alargó tanto la declaración. Tras esta práctica de esta prueba, el juez tiene sobre la mesa valorar denuncia, y concluir si las supuestas irregularidades de Podemos son legales o ilegales. ¡Suscríbete al canal!